Yo no sé cómo empezar pa' escribir este tema Esa niña es tan bonita que mi corazón altera Porque no sientes palabras pa' empezarle lo que siento yo por ella Es que ella me ilumina porque ella es una estrella Si la vieras tan bonita que solo de imaginarla Sé que mi corazón palpita Y es que ella para mí ha sido la cura más perfecta Llegó en el momento indicado, curo todas mis heridas Y es que como tú ninguna, tú eres mi fortuna No te fallaré y eso tenlo bien presente Tú eres esa niña en la que siempre está en mi mente Te puso noche y día, tú eres el motivo de toda mi alegría Me encanta así como tú eres, tan tierna y simpática Y más con esos ojos tan bonitos no se diga tu carita Sin duda que tú eres una princesita La niña más perfecta en el resto de la tierra Contigo yo me veo un futuro Y si tú no estás conmigo Mi vida se vuelve bien oscuro Porque solo tú me has sabido comprender Nunca me dejas solo y por eso te prometo Nunca dejarte sola El amor que siento por usted es puro y sincero Yo contigo en la buena y en la mala Y eso tenlo bien presente Yo te amaré y que se joda El resto de la gente Quiero que te quedes para siempre a mi lado Porque eres la princesa que siempre había soñado Mi mamacita hermosa se me encuentro encantado Sabes como me te le meten ese enamorado Toma mi mano yo te quiero hacer feliz Borrar tu pasado, puedo currar cada cicatriz Es que mamacita vos sos mi motivación Solo pienso en tu carita y ya tengo inspiración Porque eres la moza que piró esta canción La reina de mi vida que flechó mi corazón Yo te quiero demasiado, mucho más que el millón Pues vos sos mi complemento, de alegría mi razón Quiero demostrarte que existe amor verdadero No pienso en fallarte, yo entre miles te prefiero Y sigo eligiendo entre todo el mundo entero Porque eres la niña, esa que yo quiero Y yo te doy un canso, un rap es clandestino Corro Jun anónimo, peroacer ante todo el mundo entero Y sigo eligiendo entre todo el mundo entero Y sigo eligiendo entre todo el mundo entero Gracias por ver el video.